Buenos días, oigan, no sé dónde dejé, acá está. Les iba a decir, ay, si se mira bien, hace mucho que no agarra. No, mi amor, no, póngase un pantalón y va a salir. Ya estamos acá en Los Ángeles, plebes, son como las 8 o 9 de la mañana, ya me metí a bañar, ya todo, voy a ir ahorita, nada más estoy esperando. Pedí una vena en el McDonald's, oigan, ya, 4 meses de posparto y mira, ya se me está cayendo el cabello, me lo voy a dejar así suelto para que se me seque. Les digo que pedí una avenita, unos sanduchitos de huevito y, a ver, mi amor, para desayunar ahorita, ya nada más estoy esperando que llegue para irme. Ya desayunó su bibi, su bibi. Y ya yo les digo que nada más estoy esperando. Hoy es el día de la cena, me voy a ir a hacer las uñas, a changuitos, plebes, de que me puedan hacer las uñas. Yo pienso que sí, porque... La Elía, la Elía anda atrás de mí. Casi me tropiezo con ella porque anda atrás de mí, plebes. Les digo, ojalá que, yo pienso que sí me pueden hacer las uñas. Nunca en los tiempos que yo viví de este lado, nunca batallé porque me las hicieran. Lo único es, pues, de que no haya mucha gente, pues. De que no haya gente que... Que... Digas tú, ay, no, pues, un chorro de gente. No me pueden hacer las uñas porque está muy lleno. Esa es la única. Pero de ahí para afuera... Mami, ¿me puedes dejar, por favor? No, hombre, los plebes, hagan de cuenta que parece que se estrenan, se lucen. Entre más mal se porten, mejor. Bueno, este, déjenme nada más, me voy a echar cremita en la cara porque la siento que, mira, así como una máscara. Y ya para agarrar camiones, plebes. Le bonas, traigo la piel. Una cosa que no les quiero ni contar. Saben que compré unos micrófonos. No sé cómo se vaya a estar escuchando el audio. Pero compré unos micrófonos, precisamente, uf, para usarlos desde hace mucho. Y es hora que no, que no los uso. Es hora que ni siquiera los saco de su, de su caja. Dije, ay, sí, mientras llego ahí a California, los voy a ir sacando en el camino, los voy calando. Pero no, lo bueno es la realidad. Es que viajar con niños, pues, no es así como... Cuando tú viajas solo, suena chulada. Así que, si tú todavía no tienes hijos con tu pareja y no los están buscando, pues, que están todavía así sin hijos, disfruten un chorro ese tiempo. Este momento también se disfruta mucho. Los hijos vienen a evolucionar el matrimonio, por así decirlo. También se disfruta mucho. Pero, pues, no puedes hacer muchas cosas de las que antes hacías. Pues, sí, es bien difícil. Sí, es complicado salir así con dos niñas porque ayer les decía yo, es que me siento esclava. Mira, me dio, me dio gripa. ¿Y esto por qué no? ¿Por qué no está enfocando? ¿Qué le pasa? Ahí está. Me dio gripa y me salió esa cosa. Ahí les digo, me siento esclava. Les digo, porque una, mamá, mamá, mamá. Y la otra lloraba. Entonces, yo voy siempre en el medio, atrás, en el carro. Así lo hice con Lía por durante un año. Y no está, no está fácil el asunto. Pero, todo pasa. Son etapas, decía mi papá. Son etapas, son etapas. Ya pasará. No pasa nada. Sí pasa. Sí pasan cosas. Pero, pues, sí, realmente sí son etapas. Que las tienes que vivir, me imagino yo. Bueno, ya. Ya estoy, pleonas. Ya llegó el McDonald's. Ahora sí, déjenme subirme al carro. Comadritas, yo casi no agarro la camioneta. De verdad, casi no la agarro para nada. Oigan, vieran que yo siempre que viajo nos quedamos en Airbnbs. Porque, pues, es como que la forma más... Que siento que está más a gusto para las niñas, para nosotros y todo eso, ¿no? Estoy cargando el teléfono. Pero, está muy bonita esta casa. Está muy... Por fuera no está tanto. O sea, está decente. La verdad, está decente. Hemos agarrado unas casas bien bonitas de afuera y todo eso. Está en un área buena. Pero, por dentro está bien bonita. Está bien, este, bien cuidadita. Bien arregladita. Se ve súper nuevo todo. O sea, está bien bonita por dentro, plebes. Está chiquita, pero tiene todo lo que necesitas y eso. Pero, no, hombre, plebes. Estoy así como que bien estresada. Bueno, los dos estamos estresados. Porque nunca me había tocado que una casa tuviera tantas reglas. Tantas. De que no comas en los sillones. Obviamente, pues, yo entiendo, ¿no? Cada casa tiene sus reglas. Pero nunca, nunca, nunca. Ninguna de las casas que yo he rentado aquí en Estados Unidos, en México, donde hemos ido, nunca, nunca nos han puesto así como que una lista de reglas. O sea, son nada más como de que, oh, no hagas ruido después de las 10 de la noche. Este, ¿qué otra cosa? Saca la basura cuando te vayas a ir. Y cierra con llave cuando vayas a salir. O sea, nada más son cosas así bien básicas. Pero, este, esta casa sí tiene un chorro de reglas. Y no es una casa para un matrimonio con hijos. Con niños chiquitos, pues. Así como Lía, por ejemplo, que ella es bien curiosa. Que anda curioseando todo. Que de repente, no sé, se puede hacer pipí. O se le puede tirar un vaso de leche. No es kids friendly, la verdad. Children friendly no es para nada esta casa. No podemos comer, o sea, no podemos poner los zapatos adentro de la casa. Cuida mucho los muebles porque son de color clarito. Si vas a comer en la mesa, tienes que utilizar el tapetito. Si vas a poner un vaso de agua, tienes que poner el portavasos. Ay, no, plebes. Un chorro total de reglas. Y me siento así como que Oscar y yo nos sentimos apretados. Pues no nos sentimos como a gusto en la casa. Nos sentimos a gusto, está a gusto la cama y todo. Pero no nos sentimos a gusto porque estamos nada más viendo que la Lía no vaya a manchar algo. Que no vaya a hacer algo. Que no vaya a romper algo que no. Siempre estamos así como al pendiente. Pero de todas maneras, sí. Pues ustedes saben, ¿no? Que las cosas así en un segundo pasan. Y no quiere decir que uno no esté como al pendiente. Sino que no puede estar uno 24-7 así con los ojos encima de ellos. No se puede. Pero así las cosas. Ya me voy, plebonas. Déjenme buscar. Estamos un poquito lejos del lugar a donde voy a ir. Pero van abriendo. Uy, chonguitos. Estaba buscando algunos lugares aquí cerquita. Aquí alrededor. Pero tienen varios comentarios muy malos los lugares que están aquí cerquita. Recientes, pues. De un año para atrás, muy buenos comentarios. Pero de tres meses para acá, casi la mayoría tienen que son muy, muy, ¿cómo se dice? Muy malhumorados. Que te cobran bien caro. Que esto. Tienen comentarios. Yo creo que me voy a ir allá a lo segura donde yo sé. Y que sea lo que Dios quiera. Plebonas. Ya se me andaba olvidando. Ya me iba a ir. Con el cuento que estaba en el teléfono. Ya salí. Ya me, ya todo. Ya en una hora quedaron mis uñas. Estas son, plebes. Mira. Me las puse más largas. Las pedí super nude. Espero que las esté captando la cámara. Le pedí que me pusiera un poquito de glitter. Sí tienen, pero se ven muy poquito. Me las puse más largas, plebes. A ver si las aguanto. Casi no sé andar ya con uñas tan largas. Y menos con la bebé, pues. Porque la tengo que andar por uno o por otro. Ya se me secó el cabello. Ahorita voy a llegar y me voy a poner. Me quiero hacer como rizos sin calor. Y pues de aquí a las cuatro. Unas cuatro horas, cinco horas. Que cargue eso. Yo pienso que si se me hace. Ahorita voy a ir nada más a atar. ¡Ay! Se me olvidó. ¿Cuánto creen que pagué por estas uñas? Mi cara. 92 dólares, plebes. 92 dólares. Creo que han sido las uñas más caras que he pagado hasta ahorita. Las más caras habían sido aquí como de 60, 70 dólares. Hoy pagué 92 dólares por esto. ¡92! Ni modo, plebonas. Ni modo. Así nos tocó. Por no hacernos... Ya, es que pues... Les digo, voy a ir a Target. Voy a ir a comprar un jabón. Porque voy a meter a lavar mi abrigo. Changuitos, que salga bien eso. Porque las tintorías que hay aquí cerquita no tienen servicio express. Así que, pues no me va a quedar de otra plebes. Ni modo. Let's go. Vámonos a la Target. Let's go. Le buenas, creo que va a llover. La verdad. Está... Seguro allá la mamalona porque... No vaya a ser. Creo que va a llover. Está bien fresco. Está corriendo mucho aire. Y luego hay unas... Negras. Ay, no. Yo nada más vengo por... Por jabón. Pero voy a agarrar... Un carrito. Como están, del otro lado. Voy a agarrar un carrito, plebes. Ay, hace mucho que no venía a Target y me lo sola. Please, vean este traje. Está bien bonito. Yo lo voy a buscar. A ver. LXXL. ¿Será que me queda LXL? Mira. Está bien bonito para irnos a la playa, ¿verdad? Está súper cute. Y aquí está la blusita. ¿Cuánto vale? Con unos 30. Sí, mira. 25 dólares plebes. Pero está tan bonito. Déjenme voy a agarrar ahorita el jabón. Y ahorita vengo a esta sección. Claro que sí. Tengo asustada. Tengo asustada porque ya van dos veces que quiero pagar con mis tarjetas. En las de México. Y me dice que el PIN es inválido. O sea, en ambas. Tengo dos tarjetas. Y en ambas me dicen que el PIN es inválido. Y estoy así con los de Guataje. ¿Cómo que es inválido? ¿Sí me entiendes? Hay veces que los lugares, sus terminales, están como mezclados los números. Y me fijo, pero no. Y la última vez Oscar me cambió uno de los del PIN de una de mis tarjetas. Me la cambió. No me acuerdo por qué, pero así me dijo. Y desde ahí he batallado. Pero no sé por qué la otra me está diciendo que también es incorrecto. O sea, no entiendo. Hoy te voy a averiguarlo. Ay no, Clemens. Ahora sí que, como dice la canción, cómo me gusta este rancho. Soy tan feliz estando aquí, la verdad. Lo que sea cada quien. Mira, el clima está una cosa bonita, fresco. Ay no. Me encanta. Me encanta, me encanta. Me fascina. Ahora sí, ya vámonos. Cleonas, voy a lavar. Tengo miedo. Este es que miren, fíjense cómo se me manchó. Es este. Lo compré, ya les voy a decir. Me costó como 250 dólares. No está barato. En el Abercrombie, como se diga. Es un abrigo y yo sé que va a ser mucho frío. Por eso lo necesito. Lo voy a meter a la lavadora en delicado. Esperando que todo resulte bien. Porque de verdad que sí, este. A ver, déjame ver. Creo que esta es la lavadora. Sí, esta es la lavadora. Yo la andaba queriendo echar ya, ya. Pero no, esta es la lavadora. Espero que resulte. Les digo que lo voy a poner en lo delicado. Que todo salga bien. Gracias. 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 Gracias.